Sillas Vacías fue el nombre que recibió el encuentro entre organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares decaídos en protestas antigubernamentales desde 2014 hasta la fecha. Los participantes denunciaron un 91% de impunidad en los casos y exigieron ser resarcidos mediante la aplicación de justicia. Cada una de esas sillas vacías representa a cada uno de nuestros hijos, a cada uno de esos mártires que dio su vida por la libertad de Venezuela. En mi casa hay una silla vacía eternamente y en mi corazón y en el corazón de todos los venezolanos está el vacío de aquellos jóvenes que dieron su vida por nosotros. No hay avance, yo me dediqué a investigar su muerte, yo he entregado pruebas, he declarado y sin embargo no toman en cuenta las pruebas que yo he introducido. Algunas organizaciones que trabajan en estados fronterizos denunciaron que grupos irregulares colombianos también tienen responsabilidad en la represión armada contra la población civil que protesta. Cuando se hizo las protestas el 23 de enero por la solicitud del paso de la ayuda humanitaria en San Cristóbal murieron dos jóvenes, uno de ellos estudiante de periodismo, José Gregorio, de la Universidad de los Andes y fueron asesinados por grupos armados irregulares, en este caso por el Ejército de Liberación Nacional. Durante los últimos años, 2017 ha sido el que más víctimas de la represión ha dejado, con más de 160 fallecidos. Esto según cifras de la propia Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freitas. Gracias.